Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este martes la isla de Torishima, en Japón, sin que se emitiera ninguna alerta de tsunami. La Agencia Meteorológica de Japón, JMA, informó que el sismo se registró a las 13.40 hora local, 4.40 GMT. El terremoto ocurrió a una profundidad de unos 440 kilómetros en el mar cerca de la isla Torishima en el Pacífico, a unos 600 kilómetros al sur de Tokio. Las autoridades no han presentado hasta el momento ningún informe sobre daños materiales ni víctimas humanas como resultado del sismo y la JMA no han hecho ninguna alerta de tsunami.